Bueno, es importante sobre todo porque dota de facultades al Ejecutivo de poder realizar todas las mejoras necesarias. Incluso con esto hay algunas cuestiones propias que tiene el Estado que muchas veces la gente no conoce, y es importante que lo sepa, que en principio muchas veces se tiene que llamar a una licitación pública para poder llegar a hacer alguna actividad o alguna cuestión propia de alguna reparación u otra cuestión atinente, en este caso, incluso al mantenimiento de la red vial, incluso a la infraestructura propia hídrica u otras situaciones, y con esto incluso le da la facultad de poder llegar a hacer hasta un concurso de precios y adjudicación directa. Entonces creo que estas cosas también, ante la extrema gravedad que hemos tenido en cuanto a las precipitaciones que han caído en nuestra ciudad, y ha deteriorado enormemente en muchos lugares, también le estamos dando en este caso cuestiones propias de emergencia, por así decirlo, en donde en este caso no se siguen los pasos previos administrativos de lo que sería una licitación, porque necesitamos sí o sí la reparación urgente de las cosas. Entonces esto es lo que se termina dotando con esto que se acaba de aprobar en el Consejo Deliberante. Es algo muy importante, sobre todo para poder ir trabajando en el mantenimiento de la red vial o de las diferentes infraestructuras de la ciudad. Por otro lado, también se ha revisado la tarifa de los servicios alternativos, del sistema de transporte, particularmente porque habíamos tenido una situación inédita en el ámbito de nuestra ciudad, que es que el taxi compartido tenía un valor menor a lo que es el taxi, el ómnibus de la ciudad. Debemos recordar que el colectivo transporta al BEGU, transporta a todos los estudiantes de manera gratuita, transporta también a todos los que tienen beneficio, particularmente a los que son los empleados de casas particulares, los jubilados, los pensionados, los excombatientes de Malvinas. Y el taxi es un sistema alternativo, así que en ese sentido hemos readecuado las tarifas a fin de garantizar que haya lógica dentro de lo que es el sistema de transporte de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Destacar también una ordenanza de autoría de la concejal Melisa Silva, que nos parece importante y está relacionado con la concientización financiera y la concientización tributaria. Esto creo que es fundamental para el desarrollo de una ciudad sostenible, de la posibilidad que el vecino emprenda de alguna manera algún proyecto, alguna iniciativa privada, y en ese sentido creemos que generar un programa al respecto es también importante para toda la ciudad.